Estructura de Ilmare Fue en una región remota de Turquía, en las profundidades de un valle escondido cerca del lago Ban, donde los investigadores hicieron un descubrimiento que sacudiría el mundo de la arqueología, la Estructura de Ilmare. Este nombre, inspirado en una antigua leyenda local sobre una diosa de tiempos olvidados, pronto sería conocido a nivel mundial debido a la magnitud del hallazgo. La estructura, compuesta por bloques de piedra maciza, presenta cortes y cavidades que parecen desafiar toda la tecnología y el conocimiento arquitectónico del pasado. La primera vista de la Estructura de Ilmare es casi surrealista. Sus formas geométricas y precisas contrastan con el entorno natural, como si una fuerza alienígena hubiera depositado ese monolito en medio de la naturaleza. Con bloques esculpidos en ángulos perfectos, la construcción parece el fruto de una tecnología avanzada y perdida en el tiempo. Las marcas en las paredes, que recuerdan incisiones de herramientas gigantescas, son tan regulares que los arqueólogos creen que es imposible que hayan sido hechas con métodos rudimentarios de pueblos antiguos. Alrededor del monolito, la vegetación crece densa, casi como si estuviera protegiendo el lugar de miradas curiosas. Durante siglos, la estructura de Ilmare permaneció oculta, visitada solo por pastores y raros exploradores que la miraban con temor y respeto. Solo con el avance de drones y tecnologías de mapeo remoto, los investigadores pudieron acceder a la magnitud completa de la estructura, y aún así, su propósito y construcción continúan envueltos en misterio. Los especialistas que visitaron el lugar por primera vez quedaron impresionados con la robustez y la escala del monumento. El bloque más grande, posicionado de forma enigmática sobre la roca, presenta una cavidad en su interior, similar a un portal o entrada. Pero, ¿a dónde conduce este portal? Hasta ahora, no se ha encontrado ningún pasillo o sala más allá de esta entrada. Es como si el bloque guardara, en su vacío, un secreto que desafía los límites de la comprensión humana. La profundidad y el tamaño de las cavidades internas sugieren un espacio de reverencia, tal vez un altar de adoración o incluso una tumba de importancia suprema para la civilización que lo erigió. Curiosamente, están ausentes las inscripciones o marcas tradicionales de construcción, lo que frustra aún más a los arqueólogos. No hay indicios del uso de herramientas simples, no hay desgaste típico de los procesos primitivos. Para los investigadores locales, la respuesta a esta enigmática construcción está ligada a fuerzas místicas. Dicen que Ilmare era una deidad que controlaba el equilibrio entre los mundos espiritual y físico, y que este monolito sería un portal de conexión entre estos mundos, un punto de convergencia donde lo sagrado y lo mundano se encuentran. Con el descubrimiento de Ilmare, surgieron diversas teorías sobre su construcción. Una de las hipótesis más intrigantes sugiere que el lugar podría ser un observatorio cósmico. En noches de cielo despejado, la cavidad mayor se alinea precisamente con ciertas estrellas, creando un haz de luz natural que atraviesa el monolito en una línea recta, casi como un marcador del tiempo celeste. Esto ha llevado a la idea de que la civilización responsable de la estructura poseía un conocimiento astronómico avanzado, y tal vez, de alguna manera, haya creado este bloque como un tributo a las estrellas o a dioses de otros mundos. Sin embargo, todavía hay quienes creen que la estructura de Ilmare es una obra inacabada de pueblos locales, abandonada por dificultades técnicas o místicas. Otros sugieren que podría ser una formación natural alterada a lo largo de milenios por fenómenos naturales, pero la precisión de los cortes hace que esta teoría sea poco probable. Independientemente de su origen, la estructura de Ilmare sigue siendo un enigma fascinante, un testimonio silencioso de una época o civilización que tal vez nunca comprendamos por completo. Hoy en día, estudiosos y curiosos de todo el mundo se reúnen para descifrar sus secretos, mientras la estructura de Ilmare reposa tranquila, envuelta en misterio, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar sus verdades más profundas. ¿Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema? Háganoslo saber en los comentarios. Revolución artística egipcia El periodo de Amarna, que duró desde alrededor de 1353 hasta 1336 a.C., es conocido por su estilo artístico distintivo que difería del estilo egipcio tradicional de la época. El arte de este periodo presenta figuras alargadas, hombros inclinados y cuellos delgados con rasgos faciales exagerados como ojos oblicuos, labios protuberantes y barbillas puntiagudas. La reina Nefertiti, quien fue la esposa del faraón Akenatón, a menudo es representada en este estilo, ya que fue una figura influyente durante el periodo de Amarna. El relieve de piedra caliza que actualmente se exhibe en el Museo Ashmolean, en Oxford, en el Reino Unido, es un ejemplo destacado del estilo artístico de Amarna. Muestra a la reina Nefertiti ofreciendo un ramo a latón, el disco solar y dios que Akenatón adoraba durante su reinado. La cara alargada, las extremidades delgadas y los rasgos estilizados de la reina son claramente visibles en el relieve. Esto confirma que el estilo de arte se utilizaba en obras oficiales de la corte y religiosas durante el periodo de Amarna. El relieve proporciona información sobre las prácticas artísticas y religiosas del periodo de Amarna y es un testimonio de la influencia duradera de la reina Nefertiti y su esposo Akenatón en el arte y la cultura egipcia. Baño con descarga antiguo Probablemente nunca hayas pensado en la pregunta de cuánto tiempo ha existido el inodoro con descarga como invento, pero si lo hicieras, probablemente pensarías que es una conveniencia relativamente moderna. No lo es. Podrías haber tenido el lujo de un inodoro con descarga si vivieras en la parte correcta de China hace 2.400 años, pero probablemente solo si fueras el emperador o parte de la corte del emperador. En febrero de 2023, los arqueólogos en el sitio arqueológico de Yueyang en la provincia de Shanxi en China confirmaron el descubrimiento de la mitad inferior de un inodoro equipado con una descarga manual. Se sabe que Yueyang sirvió como la capital de muchas dinastías chinas antiguas, por lo que es justo asumir que los traseros que una vez se sentaron en este inodoro eran regios. Desafortunadamente, sin la mitad superior del inodoro, dado que una vez pensamos que el inodoro con descarga no existía hasta el siglo XVI, este es un hallazgo notable. El tipo de inodoro con descarga que tienes en tu hogar hoy es una invención del siglo XIX. Estacas defensivas romanas Los arqueólogos han encontrado el primer ejemplo superviviente de un conjunto de estacas defensivas comparables a las que Julio César empleó para defender a sus tropas contra el ejército galo en 52 a.C. Las estacas fueron descubiertas en el antiguo límite norte del Imperio Romano en la región de Bad Ems, en Alemania, por un equipo de estudiantes. Aunque originalmente se pensó que era una instalación de fundición construida a principios del siglo II d.C., se descubrió en 2016 que en realidad era un campamento romano con doble foso que ocupaba un área de 8 hectáreas. En el suelo húmedo de la colina Bloskopf, el equipo de Frédéric Aude encontró las fascinantes estacas de madera. Una moneda descubierta en el sitio fue datada en 43 d.C., proporcionando así un contexto histórico. Según Tácito, un historiador romano antiguo, el gobernador romano Curtius Rufus, intentó extraer plata en este lugar en 47 d.C., pero encontró muy poco. Los romanos establecieron el campamento para protegerse contra las incursiones mientras intentaban extraer la materia prima, según los arqueólogos. El propósito de los fuertes, por otro lado, sigue sin estar claro, ya que nunca se construyeron completamente y fueron quemados unos años después de su construcción. PERGAMINO EGIPCIO ANTIGUO A finales de 2022, se encontró un pergamino de papiro de 15 metros del Libro de los Muertos, dentro del ataúd de un hombre llamado Amos, que murió alrededor de 300 a.C. Este fue el primer papiro antiguo completo encontrado en Egipto en 100 años. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció el descubrimiento en febrero de 2023, pero no se publicaron fotografías, dejando a la gente queriendo más. Sin embargo, el ministerio ha publicado ahora las primeras fotografías del papiro completo, que está en condiciones increíbles, con secciones de texto e ilustraciones claras y sin daños. El pergamino desenrollado está ahora en exhibición en el Museo Egipcio de El Cairo. El Libro de los Muertos es un conjunto de textos religiosos que guiaban a los fallecidos al inframundo. Incluye conjuros, oraciones y un mapa del viaje de las almas de los muertos. El texto está escrito en hierático, una forma cursiva de jeroglíficos, con 113 capítulos del Libro de los Muertos, escritos en 150 columnas. El nombre de Amos aparece en el texto 260 veces, lo que indica que fue personalizado para él. Está claro que el libro fue escrito por profesionales consumados, ya que tiene agrupaciones y espacios ordenados para ilustraciones acompañantes. Estela funeraria romana Los arqueólogos en Italia han encontrado muchos sarcófagos romanos antiguos a lo largo de los años, pero descubrimientos como el siguiente son mucho más raros. Se trata de una estela funeraria que data de la era imperial romana, acompañada por un retrato en relieve de la persona enterrada. El raro artefacto fue encontrado en Buquianico, en Abruzzo, en febrero de 2023 durante unas obras viales. Curiosamente, no hay señales de una tumba cercana. Es posible que esta estela haya sido movida de su ubicación original en el pasado distante por razones desconocidas. Afortunadamente, hay una inscripción en la estela, que al ser traducida dice Ametia Rufa, liberta de Cayus. Metia, liberta de Cayus, coloca esto para su madre. Los registros históricos documentan la existencia de una familia Matía, viviendo en esta parte de Italia durante la era imperial temprana. Uno de ellos, Marcus Matías, fue legado de Julio César en 58 a.C. Basado en la inscripción, esta mujer habría sido una vez esclava de la familia, pero luego se liberó. De hecho, la inscripción sugiere que tanto ella como su hija fueron esclavas anteriormente. Rufa podría haber sido una referencia a que tenía el cabello rojo. Huella de mano antigua Aquí hay un descubrimiento de enero de 2023. Ese mes, los arqueólogos en Israel encontraron los restos de un foso que se secó hace mil años, y en el foso seco, encontraron una huella de mano humana. El descubrimiento se hizo durante excavaciones en la calle del Sultán Suleiman, en la antigua Jerusalén. Es un foso defensivo, y habría sido uno profundo y grande cuando estaba en uso. Tiene nueve metros de ancho, y fue tallado directamente en la roca. El propósito del foso habría sido rodear las antiguas murallas de la ciudad, proporcionando así a la antigua Jerusalén un nivel adicional de protección contra cualquier ejército invasor potencial. Las defensas fueron al menos parcialmente exitosas. Los registros indican que los cruzados tardaron cinco semanas enteras en cruzar el foso, cuando atacaron Jerusalén durante la primera cruzada en 1099. La huella de mano es extraña porque es tan deliberada. Como ya hemos dicho, el foso fue tallado en roca sólida. Por lo tanto, tiene que ser una talla de una huella de mano, en lugar de una hendidura, hecha al presionar una mano en barro o piedra blanda. ¿Tiene un significado simbólico? Si es así, ¿cuál podría ser? Joyería bizantina Un aprendiz de detector de metales en el norte de Alemania se topó con un tesoro enterrado de monedas y joyas en febrero de 2023, y se alegró al descubrir que su sorprendente hallazgo data de hace 800 años. El tesoro fue encontrado en la península de Jutlandia de Schleswig-Holstein, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y un importante centro comercial durante la era vikinga. El aprendiz Nicky Andreas Steinman descubrió el tesoro durante sólo su tercera salida con su instructor, quien rápidamente llamó a los arqueólogos estatales para excavar todo el tesoro. La investigación desenterró alrededor de 30 monedas de plata, aretes, dos anillos de dedo chapados en oro, un fragmento de anillo y dos fíbulas, con un par de aretes colgantes de filigrana de oro con piedras preciosas, siendo las piezas destacadas. Las monedas datan del reinado del rey danés Valdemar II, con el depósito fechado en la primera mitad del siglo XIII. El tesoro fue enterrado en una bolsa de tela que había sido ligeramente perturbada por la actividad agrícola, aunque afortunadamente el contenido permaneció intacto. El sitio había sido abandonado durante mucho tiempo cuando se enterró el tesoro, lo que probablemente lo convirtió en un buen lugar para que alguien escondiera sus objetos de valor. Taberna Sumeria Antigua A continuación, tenemos lo que bien podría ser la taberna, restaurante o establecimiento de bebidas más antiguo del mundo. El descubrimiento de esta antigua taberna sumeria en Lagash, en Irak, fue confirmado en febrero de 2023. A pesar de tener aproximadamente 4.700 años, todavía tiene comida dentro. Cuando se construyó la taberna, Lagash era una ciudad-estado independiente con su propio rey. Como tal, fue uno de los primeros centros urbanos en el antiguo cercano oriente. No podemos confirmar que esta sea la primera taberna del mundo, pero tampoco podemos descartar la idea. Dentro de sus ruinas, los arqueólogos han encontrado 150 cuencos de servicio, bancos para que los comensales se sienten, huesos de animales y peces, e incluso un sistema de refrigeración primitivo. También hay evidencia de que aquí se elaboraba y se bebía cerveza, lo cual es consistente con lo que sabemos sobre los sumerios y su entusiasmo por la cerveza. La evidencia viene en forma de una tablilla cuneiforme, en la cual está grabada una receta para la elaboración de cerveza. Encontrar la tablilla significa que ahora es posible elaborar auténtica cerveza sumeria. Estamos seguros de que hay algunos hipsters por ahí que les encantaría probarla. El barco de Bjornstad El barco de Bjornstad, situado cerca de Sarpsborg, en Noruega, es un notable petroglifo que ofrece una ventana a la época previkinga de Escandinavia. Grabados como este son escasos, y cada uno es precioso para entender los orígenes de los vikingos y las culturas de la Escandinavia prehistórica. El petroglifo muestra un enorme barco del tamaño de una carretera con dos barcos más pequeños y sencillos a los lados, y se cree que es el mayor grabado en roca de Europa del Norte, midiendo aproximadamente 4 por 1 metro. Los estudiosos coinciden en que los grabados no se hicieron al mismo tiempo, con los dos barcos más pequeños y sencillos probablemente mucho más antiguos que el barco de Bjornstad. Son representaciones de pequeñas embarcaciones cubiertas de piel, que se usaban para cazar mamíferos marinos durante la edad del bronce temprana. En contraste, el majestuoso barco de Bjornstad es probablemente más joven, tallado por los agricultores semisedentarios de la edad del bronce tardía. El barco representado es prácticamente idéntico al famoso barco de Yordspring, que fue excavado en Dinamarca y fechado en la edad del hierro, y probablemente tenía asientos para hasta 40 remeros, convirtiéndolo en un verdadero barco de guerra de antaño. El mar jugaba un papel central en la sociedad de la edad del bronce nórdica, y el refinado barco largo era un instrumento de poder, navegación, guerra, comercio y exploración. Tumba del Hellfire Club El antiguo Hellfire Club, en Dublín, en Irlanda, siempre se decía que estaba embrujado por aquellos que pasaban un tiempo prolongado allí. En 2016, los arqueólogos podrían haber encontrado la causa de todas esas historias de fantasmas. Lo que se pensaba que era un montículo natural de tierra en el terreno junto al club, resultó ser un túmulo funerario sobre una tumba antigua, y la tumba corre directamente debajo del Hellfire Club. Los expertos dicen que el entierro tiene unos 5.000 años de antigüedad. El Hellfire Club fue construido en 1725, y ahora parece probable que sus constructores usaron piedras de las tumbas de pasaje debajo del terreno, sin decírselo a nadie. El techo se derrumbó poco después de que se construyó el club, y así comenzó un rumor local de larga data de que el edificio en sí era maligno. Un misterioso incendio obligó al abandono permanente del club a finales del siglo XVIII, y en la década de 1970, se encontró un cuerpo de 250 años de antigüedad, sosteniendo una estatua de Satanás enterrado en los terrenos. La identidad del ocupante de la tumba original sigue siendo desconocida, pero tal vez no les gustó que su largo descanso fuera perturbado por las travesuras dentro del club. Descubrimientos antiguos de Tesalónica Los objetos enterrados en tierra poco profunda, a menudo son encontrados por civilizaciones o arqueólogos que saben dónde buscar, pero cuando algo ha sido enterrado mucho más profundamente, a menudo se necesitan grandes obras de construcción para sacarlos a la superficie. Ese fue el caso con esta colección de artefactos griegos antiguos, descubiertos durante la construcción de una red de metro bajo las calles de Tesalónica en abril de 2019. Los descubrimientos más sorprendentes son estatuas ornamentadas de Afrodita, la famosa diosa griega antigua, pero también hay anillos, coronas de oro y innumerables piezas de cerámica. Se han descubierto tantos artefactos, que el proyecto del metro tuvo que ser retrasado, mientras los arqueólogos entraban para extraer todo del suelo de manera segura. Además de los objetos, los investigadores también descubrieron el Decumanus Maximus, una carretera de piedra que habría sido la calle principal de la ciudad durante el siglo VI, y los restos de lo que podría haber sido la primera iglesia cristiana de la ciudad. En conjunto, los artefactos demuestran que Tesalónica fue una vez una poderosa ciudad comercial y centro de religión, y probablemente permaneció así durante mil años antes de caer en la prominencia en la era medieval. Hasta la fecha, el número total de artefactos recuperados supera los 300.000, y el proyecto aún está en curso. Inscripción de Joás Llamar controvertida a la inscripción de Joás sería quedarse corto. Incluso la procedencia del artefacto es dudosa, y hay informes contradictorios sobre si fue encontrado en un sitio de construcción o dentro de un cementerio musulmán cerca del monte del templo en Jerusalén. El texto de la inscripción describe trabajos de reparación realizados en el templo por Joás, el hijo del rey Ocosías de Judá, quien reinó por un solo año entre 841 y 842 antes de Cristo. Un relato de estas reparaciones aparece en Togunda Reyes capítulo 12 en la Biblia hebrea. La pátina en la inscripción puede ser datada con fiabilidad en esta época, lo que sugiere que la inscripción podría ser auténtica, pero la Autoridad de Antigüedades de Israel la considera una falsificación moderna grabada en una tablilla antigua. No ayuda que la inscripción haya pasado por las manos del llamado arqueólogo bíblico Odette Golan, quien ha sido probado que ha estado involucrado en la falsificación de artefactos antiguos más de una vez en el pasado. Sin embargo, ninguna cantidad de pruebas científicas ha podido demostrar que la inscripción de Joás sea falsa. La creencia en su autenticidad se reduce a una cuestión de fe. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.